Música Ha llegado hasta aquí, agotado de andar Cansado de perder, harto de estar mal Ya no tienes a nadie en quien confiar Te has quedado solo Y si quieres saber, y si tienes oído Oye lo que te digo, todo no está perdido Todavía hay uno que no te ha dejado ni te dejará Oh, 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 quien te podrá dar paz en tu corazón No es que el mundo político y ninguna religión Es el solo Jesús quien te puede dar una vida mejor Oh, 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 oh Notarás que es verdad Se ha quebrado tu fuerza, se ha partido tu hombría Y ha quedado de lado toda tu valentía Estás pensando en la muerte como solución, estás equivocado Has tomado un camino que no tiene salida Y has dejado de lado al Señor De la vida, pero escúchame bien Abre tu corazón, Cristo es la solución ¿Quién te ponga la paz en tu corazón? No es que el mundo político y ninguna religión Es tan solo Jesús quien te puede dar una vida mejor Y si me das cambiar, tu tiñe a esa luz Deja ya de apagar y entregarte a Jesús Será diferente el camino al andar Lo darás y es verdad ¿Quién te podrá dar paz en tu corazón? No es ni el mundo político y ninguna religión Es tan solo Jesús quien te puede dar una vida mejor Mi vida y es tan solo Jesús Y si me das cambiar, tu tiñe a esa luz En tu corazón no hay que un mundo político y ninguna religión Solo Jesús puede darte la paz